El Pentateuco Vamos con el libro del Éxodo Que es la historia de la salida del pueblo de Israel De Egipto y que está descrita en este libro En forma estricta podemos decir que se refiere únicamente a la salida de Egipto Pero también incluye toda esa parte del camino y travesía del pueblo de Israel Por el desierto hasta llegar al Sinaí Donde a través de Moisés Dios da al pueblo la ley y se hace una alianza Estos digamos capítulos también son desarrollados en los demás libros Como Levítico, Deuteronomio y Números El libro del Éxodo pues relata como Dios por medio de Moisés Guía a los israelitas de su salida a Egipto A través de las tierras del desierto Por la península hasta llegar al monte Sinaí o el Oreb También así conocido Donde Dios se manifiesta a este pueblo Y hace una alianza eterna con ellos Donde establece los mandamientos o la ley O también llamada la Torah Que es ese medio por el cual Dios pide a este pueblo Que se mantenga fiel a esta alianza que hoy ha realizado En cuanto al autor y la fecha de este libro El Éxodo, como decimos, es uno de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento Que tradicionalmente se ha descrito al autor como Moisés Sin embargo, hay algunos estudiosos que ponen que el Éxodo Es un compendio reunido por un escritor desconocido Que extrajo los datos de muchas y varias tradiciones o documentos históricos Hay dos buenas razones por las cuales podemos decir Que Moisés es el autor de este libro En el libro del Éxodo, en el capítulo 34, versículo 27 Dice lo siguiente Dios le manda a Moisés Escribe tú estas palabras Otro pasaje nos dice que Moisés escribió todas las palabras de Yahvé En obediencia a su mandato Éxodo 24, 4 Así que es razonable suponer Que estos pasajes se refieren A los escritos de Moisés antes de su muerte Que aparecen en el libro del Éxodo Sabemos que Moisés estaba capacitado para escribir este libro Ya que la historia nos dice que fue educado y formado En los primeros años de su vida En la casa del faraón en Egipto En cuanto a la fecha Puesto que Moisés escribió el Éxodo Este podría fecharse hacia el año 1400 antes de nuestra era Ya que Israel pasó 40 años anteriores a esta fecha Vagando por el desierto debido a su infidelidad Este podría ser el mejor tiempo En el cual Moisés pudo haber escrito este libro ¿Qué hay en el trasfondo de este libro? El libro del Éxodo constituye la continuación del relato del Génesis Los hebreos vivieron en Egipto 430 años Y la mayor parte de ellos como esclavos Éxodo recoge la historia de Moisés La liberación del pueblo de Israel de la esclavitud El viaje de Egipto al monte Sinaí por el desierto Donde recibieron las tablas de la ley de Dios Y sus instrucciones sobre cómo construir el tabernáculo Terminada con la edificación del tabernáculo como morada de Dios Abarca también un periodo trascendental en los árboles de la historia de Israel Como nación La mayor parte de los estudiosos conservadores Sitúan los acontecimientos del Éxodo Allá por el año 1445 a.n. Se basan por ello en 1 de Reyes, capítulo 6, versículo 1 Según este pasaje, entre el Éxodo y el cuarto año Es decir, en el año 966 a.n. El reinado de Salomón Mediaron 480 años Interpretado literalmente La fecha del Éxodo sería hacia el año 1445 Esto pareciera confirmarse en el libro de Jueces Capítulo 11, versículo 26 Y en Hechos, capítulo 13, versículos 19 al 20 Y sugiere que a Moisés lo adoptó Hatsetsu, hija de Tumopsis I Esto implica que muerta la esposa del faraón Y siendo perseguidos por sus amigos Moisés huyó a Madian Y el faraón persiguió a los israelitas Y su hijo a Motem Segundo, el faraón durante el Éxodo Por otro lado, muchos eruditos Creen haber descubierto una razón fidedigna Para poder aceptar el significado literal De esta cifra de 480 años De primera de Reyes 6.1 Y ahora la interpretan como representación De las 12 generaciones de 40 años Favorecen 1290 a.C. como la fecha del Éxodo Por las siguientes razones Según la arqueología, enseña que la destrucción De Lakis, Betel, Axor Ocurrió a mediados del siglo XIII Antes de nuestra era El cuadro de Edón y Moab Entre el Éxodo y la Conquista No parece concordar con lo que la arqueología Ha descubierto respecto a la historia anterior A 1300 a.C. Y tercero La mención de la ciudad de Ramsés En Éxodo 1.11 Construida por Ramsés II Hacia el año 1300 y 1233 a.C. En síntesis, podemos decir Que ninguna de las dos fechas Carece de fundamento Pero las dos presentan problemas Sin embargo, mientras no se descubran Datos adicionales Parece más razonable aceptar E interpretar literalmente Lo que la Biblia afirma Por más insostenible que parezca para algunos Es decir, que este libro se escribió Durante 480 años La ruta del Éxodo De los israelitas Aceptada tradicionalmente Sigue la costa oriental del Golfo de Suez Hasta entrar al desierto de Sin Y de allí al monte Sinaí Sinaí Que se identifica con Musa o Selván Al sur de la península Hay quienes opinan que los israelitas No habrían llegado hasta el sur de la península Por temor a los egipcios Que guardaban las minas de Selaví Y que ha surgido el monte Jeal Como el monte de la ley No se ha podido identificar con certeza Los sitios mencionados En la historia del Éxodo Pero la ruta tradicional Parece más aceptable A la luz de la historia bíblica ¿Qué es lo que aporta a la teología Este libro del Éxodo? Este libro ha ejercido una gran influencia En la fe de Israel Y en la teología cristiana El mensaje fundamental bíblico de la salvación Surge en muchos sentidos Del pacto entre Dios y su pueblo Y se describe por primera vez en este libro El primer concepto que brilla en el libro del Éxodo Es que Dios bendice a aquellos que se manifestaron Y mantuvieron fieles a esa alianza que realizó En donde él se convirtió en su Dios Y ellos se convirtieron en su pueblo De su propiedad Segundo Dios explica con gran detalle Lo que a él es aceptable Manifestado en los diez mandamientos Y tercero Dios libera a los que se hallan en servidumbre La liberación puede que no arribe inmediatamente Pero llegará a aquellos que esperan Y se preparan Para cuando esto suceda Esta liberación se basa en la obediencia A la voluntad expresada por Dios Y en echar a andar cuanto él lo ordenaba Los hijos de Israel tuvieron que esperar Hasta la comida de la Pascua Y hasta que el ángel de la muerte hubiese pasado Después de ello Dios dio la orden de marchar Nosotros debemos esperar Pero estar listos para ponernos en movimiento Cuando Dios nos ordene Marchar hacia la Pascua eterna Es decir, hacia esa plena comunión con él Los cristianos ven a Cristo en el libro del Éxodo Moisés es un símbolo de Cristo Porque libera de la servidumbre A Arón también sirve como otro símbolo de Jesús En su caridad de sumo sacerdote Éxodo 28.1 Al interceder ante el altar del incienso Éxodo 31 La Pascua indica que Jesús es el Cordero de Dios Que fue sacrificado por nuestra redención Éxodo 12 del 1 al 22 Podemos decir que en varios pasajes Del libro del Éxodo Podemos vislumbrar la imagen de Cristo En cada uno de estos personajes En el Cordero Y en el Paso de Dios Es decir, la Pascua También recordemos que en el libro de San Juan En el Evangelio de San Juan Jesús también se adjudica el término Yo Soy Que tiene también sus antecedentes en el Éxodo Ya que cuando Jesús afirma en San Juan Que Él es el pan de vida Moisés también habla que el pan de Dios Se manifestará cada mañana Porque Dios alimenta a su pueblo Así también Jesús dirá Yo Soy el pan vivo que ha bajado del cielo Haciendo referencia al anterior maná Que se manifiesta en Éxodo 16.35 Y como el pan de la proposición Es decir, el pan que alimenta eternamente Juan también nos dice Y utiliza este término De Jesús cuando se manifiesta Como Yo Soy la luz del mundo En el Tabernáculo El candelero sostiene una luz Que nunca se apaga Éxodo 25.31 Al 40 Podemos decir entonces Que en el libro del Éxodo Hay esas imágenes Que ya nos van hablando Acerca de la revelación de Jesús Que se la da de manera clara En el Nuevo Testamento Jesús es el nuevo Moisés Que libera al pueblo de Dios No de un país No de la esclavitud Sino de la esclavitud del pecado Por su muerte Y entregan la cruz Como el cordero Que quita el pecado del mundo También hay varios signos Donde podemos encontrar La presencia de Dios En medio de este libro del Éxodo Sobre todo Sobre todo también En algunos podemos encontrar Esa imagen del Espíritu Santo Recordemos cuando Moisés Encontró esa zarza ardiendo Símbolo del fuego Con que también es representado El Espíritu Santo Éxodo 3 Y en el capítulo 27 Del libro del Éxodo Versículo 20 También aparece simbólicamente El aceite o la unción Que también es otro símbolo Del Espíritu Santo Que conocemos en la doctrina De la Iglesia El cual aquí aparece Para ungir a los sacerdotes Que realizaban el servicio divino Éxodo 30 31 Jesús se presentará Como el Cristo Es decir El ungido de Dios Los frutos del Espíritu Se identifican En Gálatas 5 22 Al 25 Una lista paralela Puede hallarse también En Éxodo 34 Del 6 al 7 Que menciona Estos frutos del Espíritu Como atributos de Dios Es decir El ser misericordioso Piadoso Tardo para la ira Bondadoso Confiable Y perdonador Las referencias más directas Al Espíritu Santo Pueden ser halladas En Éxodo 31 Del 3 al 11 Y 35 Del 30 al 36 Cuando se habla De individuos Que gracias Al Espíritu Santo Se convierten En grandes artesanos Por medio De la obra Del Espíritu Santo Todas las capacidades Naturales De estos individuos Fueron incrementadas Extendidas Para realizar Tareas urgentes Con excelencia Y precisión En cuanto En cuanto a una visión Panorámica Del libro Del Éxodo Comienza Con lo que concluía El libro Del Génesis Es decir Los descendientes De Jacob Recordemos Que el libro Del Génesis Concluye Con la muerte De Jacob Y sus descendientes Es decir Sus hijos Y José Que se quedan En Egipto Pero el Éxodo Comienza a decir Que estos hermanos Fueron encontrados Y además Esclavizados En En este pueblo Por el imperio De Egipto También podemos Encontrar La presencia De Dios Que busca En todo momento Guiar Y salvar A este pueblo En el libro Podemos encontrar Tres secciones Principales Los capítulos Del 1 al 14 Revelan A Israel En Egipto Sufriendo Bajo la opresión De un faraón Que no conocía A José Y a Dios Redimiendo A Israel Con brazo Extendido Y grandes Juicios Entre los sucesos Más importantes En esta parte Del libro Encontramos El nacimiento La preservación Y la preparación De Moisés En el capítulo 2 El llamamiento De Moisés Desde la zarza Del capítulo 3 y 4 Las 10 plagas Los capítulos Del 7 al 12 La pascua El capítulo 12 Y el cruce Por el mar rojo Capítulos 13 y 14 El éxodo De Israel De Egipto Se considera A través Del antiguo Testamento Como la experiencia Predominante De redacción Del pacto Antiguo De este pueblo Con Dios Los capítulos 16 al 18 Describen a Israel En el desierto En la ruta Al monte Sinaí Dios Guió a su pueblo Redimido Con una nube Y una columna De fuego Y le suministro El maná Las godornices Y el agua Mientras les enseñaba A andar Por fe Y obediencia En los capítulos 19 y 40 Presentan a Israel En el monte Sinaí Recibiendo La revelación En relación Al pacto De los diez Mandamientos La construcción Del tabernáculo Donde Dios Habitaría Y la institución Del sacerdocio El libro Pues Concluye Con la terminación De este tabernáculo Y la gloria De Dios Que lo llena Podemos Encontrar Características Especiales Dentro De este libro Primero Registra Las circunstancias Históricas Del nacimiento De Israel Como nación Segundo Los diez Mandamientos Es un compendio De ley moral Y de requisitos Justos Que Dios Da a su pueblo Y por consiguiente Provee un fundamento De ética Bíblica En términos Del antiguo Testamento Éxodo Describe El carácter Sobrenatural De la liberación Por parte De Dios De este pueblo Que vivía Esclavo En Egipto Y hace referencia También A lo que Jesús Hará Al salvar Al pueblo De Dios Del pecado Del dominio De Satanás Y de los deseos En su ley Que realizó Que realizó Sería capítulo 1 Del 1 al 22 La preparación Del libertador Que sería El capítulo 2 1 Al 431 Sería El nacimiento De Moisés Y los primeros 40 años Capítulo 2 Del 1 Al 15 El exilio De Moisés Y los segundos 40 años Capítulo 2 Versículos Del 15 Al 25 El llamamiento De Moisés Y el regreso A Egipto Capítulo 3 Versículo 1 Al capítulo 4 Versículo 31 La lucha Con el opresor Capítulo 5 1 Al 11 10 La petición Dejar Ir a mi pueblo Capítulo 5 1 3 La respuesta Que es la persecución Tiránica Del parágono Hacia el pueblo Capítulo 5 4 21 La seguridad El señor Manifiesta Su señoría Sobre la naturaleza Capítulo 5 22 Al 7 13 El recurso De las 10 Plagas Capítulo 7 14 Al Y el versículo 10 11 La liberación De los hebreos De Egipto Capítulo 12 1 Al 15 21 La liberación De la pascua Redención Por la sangre 12 1 Al 13 16 La liberación En el mar rojo Redención Por el poder 13 17 Al 14 31 Y cantos De liberación Y alabanzas Al redentor 15 1 Al 21 Educación De los hebreos En ruta Al monte Sinaí Que va Del capítulo 15 22 Al 19 2 La prueba La prueba De la adversidad Y el cuidado Providencial De Dios 15 22 27 La primera prueba Aguas amargas En mala 15 22 27 La prueba Del hambre Provisión De Godornices De Godornices Y mana 16 1 36 La prueba Del haced Agua El rafirín De la piedra 17 1 7 Y la prueba Del conflicto Batalla Con Amalek Capítulo 17 Del 8 Al 16 El consejo Sabio De Getrón 18 Del 1 Al 27 Pacto Con los hebreos En el monte Sinaí Capítulo 19 3 24 Y 18 Instrucciones Preparatorias Dadas A Moisés 19 Del 3 Al 24 Sobre todo El versículo 18 Los diez Mandamientos Fundamento Para la vida Bajo el pacto 20 Del 1 Al 17 Ordenanzas Protectoras De la relación Del pacto 20 18 Al 23 19 Promesas En cuanto a la tierra Prometida 23 Del 20 Al 33 Y ratificación Del pacto Capítulo 24 Del 1 18 El culto Hebreo Especificado En el monte Sinaí Capítulo Del 25 1 40 Y finalmente Podemos encontrar Varias enseñanzas De este libro Y también Cómo nos ayudan A entender Lo que Dios Ha hecho Con este pueblo Y lo que sigue Haciendo Después Con Cristo A través De sus Nuevos Moisés O enviados Que guían A su pueblo Hacia el encuentro Con él Y la alianza Que ya no solamente Es con los mandamientos Sino realizada Con la sangre De Cristo Podemos concluir Pues que este libro Nos ayuda a entender Lo que Lo que Cristo Realiza En cada Eucaristía Nos recuerda Y renueva Esa alianza Con Dios Que realizó Con su muerte En la cruz Y con su resurrección Y nos lleva También A cómo Moisés Dejarnos Enviar Por Dios Para poder Llevar a muchos Hermanos Al encuentro También con él Y liberarlos De la vida De pecado Para poder Vivir Esa vida Nueva En comunión Con él Y damos Pues a Dios Que nos ayude A poder responderle Siempre con alegría Como Moisés Lo realizó Durante mucho tiempo Como su gran amigo Que Dios les bendiga Que pasen buenas tardes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!